Caminete donde andas Se concedió, ole Y saque las Twinkies Y sube a la altura que pare Yo vine de donde andas Se me concedió, ole Y sube a la altura que pare Y sube a la altura que pare Que no me enoje de ver Y por qué vengo a dar en tu voz Meneas de la luz de la iglesia Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mía Le pasó lo que era mía Por lo de mi avalancia Que era el amor que quería Por lo de mi avalancia Le pasó lo que era mía ¡Era Miquelite te haré! ¡Era Miquelite te haré! ¡Era M気elite te haré!